Hablao, no somos nada antipericos. Hay mucha gente del Barça que es antiperica, yo no, yo soy properico, pero vamos, de todo. ¿Te pasaría lo mismo con el Madrid? Tampoco soy antimadridista, no. Es que ser anticosas es muy pesado. Eso yo, ¿por qué se lleva a ser? Bueno, no sé, es muy pesado y muy cansado ser anti. Hombre, yo no sé. Bueno, en política ahora mismo, ¿no? Exacto, bueno, es que sí, en política y en todo. Es decir, ya no tomas decisiones pro, sino contra.